Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de V-Rising porque te voy a mostrar cómo encontrar a todos los jefes de sangre tipo B para que desbloquees todas las habilidades especiales, así como las recetas para que mejores tu base. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de V-Rising y videojuegos en general. Sin más, comencemos. Primero que nada, vas a querer construir un altar de sangre. Este te lo vas a encontrar en tu menú de construcción, en la pestaña de esenciales. Lo vas a ver al final de la lista. Vas a necesitar 100 de piedra y 10 esencias de sangre para poderlo construir. Una vez que lo tengas e interactúes con él, vas a llegar a la lista donde están todos los jefes. Vas a poderlo seleccionar siempre y cuando tu nivel esté al rango de estos jefes. Como puedes ver, hasta abajo ya no los puedo seleccionar porque esos jefes ya son de nivel muy alto. Una vez seleccionado, nos va a decir las estructuras y las recetas que nos van a desbloquear. Al igual que los poderes, pero los poderes son secretos, entre comillas. Una vez que ya lo eliminaste, el personaje ya va a estar en color y te va a mostrar todo, incluido los poderes. Si lees la descripción de Rufus el capataz, por ejemplo, nos va a decir que este es un personaje que está en los campamentos forestales. Así que para encontrarlo, simplemente métete al mapa y pon tu cursor sobre las regiones. Aquí tenemos un campamento bandido, aquí no va a estar. Este es un cementerio, tampoco, fortaleza de bandidos. Pero en esta última tenemos el campamento forestal bandido. Así que aquí nos vamos a encontrar a Rufus. Esta es una técnica, no es la más recomendable, pero es funcional. La otra forma, y por mucho la mejor, es seleccionando al jefe que quieras eliminar. En este caso, vamos a seleccionar a Clive el pirómano. Y como puedes ver, del lado derecho del recuadro, tengo la pestaña que dice Rastrear la sangre. Aquí tengo al jefe seleccionado, le damos clic a esta pestaña. Y al salirnos, como puedes ver, tenemos una línea roja de sangre. Es como el olor. Básicamente lo vamos a rastrear tal cual perro. Nos esperamos otros segunditos, ahí vuelve a aparecer. Nos está marcando la dirección general de donde está el jefe. Así que lo que tenemos que hacer es simplemente seguir esta línea roja. Como puedes ver, ahí está otra vez. Hasta que lleguemos al jefe. Bastante sencillo. Obviamente la distancia que vas a tener que recorrer depende de dónde está tu castillo. Y dónde está el campamento del jefe que estás buscando. Ahí lo tenemos en pantalla, Clive el pirómano. Y como puedes ver, el rastro de sangre me llevó justamente a donde está. Ahora bien, la rata putrida tiene truco. Ya que como puedes ver, no tenemos la opción de rastrear la sangre. Este jefe en particular lo vamos a tener que invocar en nuestra base. Para eso necesitamos el nido de alimañas. Es este artefacto con el que voy a interactuar. Este lo crafteamos y hasta abajo tenemos la opción de la rata putrida. Para crearla vamos a necesitar polvo de tumba. Este lo vamos a encontrar en las tumbas. O bien si metes huesos a la picadora, se va a convertir en polvo de tumba. También necesitamos espinas. Para esto hay que farmearla de los animales. Tardo o temprano nos va a caer. Y finalmente el pescado morado. Para esto hay que ponernos a pescar en cualquier cuerpo de agua que está alrededor del mapa. Nos puede caer. Simplemente sé paciente. Mete todos los ingredientes al nido de alimañas. Y después de 30 segundos va a aparecer la rata putrida. Ten mucho cuidado ya que este jefe obviamente es agresivo. Es una pelea que va a ser en tu base. Así que no va a ser muy complicada. Eso sí, depende el nivel, la dificultad. Y también si lo haces con amigos o si lo haces solo. Ya que si lo haces con amigos, la dificultad de los jefes escala. Y ahí ya la tenemos. La rata ya apareció. Ahí como la ves. Y simplemente hay que eliminarla como el resto de los jefes. Y al acabar con ella vamos a tener la opción de succionar su sangre. Y aprender todas sus habilidades. Y así de sencillo. Esta fue la guía para que encuentres a todos los jefes. Y puedas aprender sus habilidades. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por verme. Hasta la próxima.